Voy llevando la botella de un excursionista o de alguien que ha venido con sed y ha dejado la botella en el camino. Pero ya la estamos rescatando. Perú, Ecuador hacia el otro lado. Figueroa es la casa principal de dos de las serpientes más venenosas del mundo, como son la X y la Coral. Puro pastizal. Acá está la quebradita, ¿no? ¿De Careta, cómo se llama? Trapazola. Trapazola. Para allá Cotrina. Hito Figueroa. Acá abajo el Hito Figueroa. ¡Hija! Salud. Salud, mi pana. Gracias. Salud, salud. Acá un baño. ¡Puta al sol! Ya dijo el mito. Figueroa es un lugar totalmente diferente al Tumbes convencional que todos conocemos. Como pueden ver al fondo está el Ecuador. Y también podemos ver al Cerro de Linda Chara. En Figueroa puede estar todo despejado, verse todos los cerros, verse parte del ecuador. Y a los cinco minutos, nublarse totalmente. Y todo queda blanco, no es nada. No hay nada que puedas ver frente a tus ojos, solamente blanco. Y a los cinco minutos, otra vez se despeja todo. Figueroa es totalmente diferente a cualquier parte del campo que tú puedas conocer. Figueroa es un lugar muy celoso. Es un lugar muy peligroso. Por eso es importante cuidar el bosque. No ir con mala intención. Gracias por seguir esta página. Compartan.